Música Música Mi vecina Pepa Siente la hoja y me da la bra La quiere probar Pero no se atreve Porque ella es mi padre Ya como la juca que no se le hace A la pasada Y se pone un remato No se le voy a batir La amazada Que no me doy en la puerta De la vida de su cuerpo Que no me doy en la puerta De la vida de su cuerpo Que ha estado bajando la tarde La lluvia se está en la ciudad Que no me doy en la puerta De la vida de su cuerpo Que no me doy en la puerta Ya como el tribunal de siguiente Que no me doy en la puerta Y se pone un remato La lluvia se está en la puerta Y se pone un remato Y se come el plátano que le gusta para empezar a hablar Siento que la puerta la toca como si fuera o viera Esta niña y leña gritando, Pedrito, todo el aire fuera Que no me toque la puerta que el chino está funcionando La gente se ha sorprendido La niña me tocó, si no la niña me tocó Que no me toque la puerta que el chino está funcionando La niña me tocó, si no la niña me tocó, si no la niña me tocó Que no me toque la puerta que el chino está funcionando De manera de decirle a mí, por eso esta noche ¡Maya! Siento que la puerta la puerta la toca como si fuera o viera Que no me toque la puerta que el chino está funcionando Que no me toque la puerta que el chino está funcionando ¡Siento que la puerta la puerta que el chino está funcionando ¡Siento que la puerta no me tocó, si no la niña me tocó! ¡Maya! Siento que la puerta no me tocó, si no la niña me tocó! ¡Maya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!